Hola, seguimos haciendo helados para este verano sin lactosa. Hoy vamos a hacer uno que está súper rico. Se trata de un helado de natillas de vainilla sin lactosa con galletas maría, como las natillas tradicionales. Y ahora, gracias a las natillas de vainilla de Dul sin lactosa, podemos hacerlo muchísimo más rápido y más fácil. Porque Dul ha sacado toda una gama de productos sin lactosa, como estas natillas de vainilla. Incluso también podríamos hacer el mismo helado, pero con natillas de chocolate, que también quedaría súper rico. Así que ya sabéis, podemos hacer un helado de natillas de vainilla sin lactosa rápidamente y está buenísimo. Espero que os guste. Añadimos dos cucharadas de azúcar a la nata, que debe estar muy, muy fría. Y comenzamos a montarla hasta que cambie de densidad. No hace falta que lleguemos a montarla del todo, solamente debe estar algo dura. Y ahora vamos incorporando las natillas de vainilla sin lactosa a la nata semi montada. Y la vamos a integrar así con movimientos envolventes, mezclándola suavemente. Y lo vamos haciendo una a una, mezclando cada vez que vayamos incorporando. Y mezclamos hasta que ya no queden rinetes blancos, que esté todo homogéneo. Y este para mí, porque está buenísima la natilla. Bueno, si lo hacemos con heladera, la sacamos del congelador el recipiente, que lo habremos tenido 24 horas antes, y la montamos. La ponemos en funcionamiento. Esto es importante porque la mezcla del helado hay que echarla con la heladera en funcionamiento. Lo de echarla con la heladera en funcionamiento es para que se forme esa película congelada en los bordes del recipiente. Y así se va formando nuestro helado. Si no tenéis heladera, no os preocupéis. Podéis hacerlo de la manera tradicional, metiéndolo en un recipiente en el congelador, y cada 40 minutos sacáis para remover. Y así se rompen los cristales. Si tenéis heladera, pues lo dejáis mantecar una hora, hasta que tenga una consistencia más dura. Mientras tanto, vamos a machacar unas 6 o 8 galletas María sin lactosa. Yo las únicas galletas que he encontrado sin lactosa son estas, aunque pueden contener trazas de leche. Pero bueno, ya sabéis que las trazas no tienen por qué hacernos daño. Y las vamos a machacar. Así, grosamente, tampoco hace falta hacerlas polvo, para luego encontrárnoslas en el helado y quedar súper rico. Una hora después, paramos la heladera, porque el helado ya habrá cogido algo más de consistencia, aunque no la suficiente. Por eso, en este punto, le vamos a añadir las galletas que hemos troceado y las vamos a mezclar muy bien. Lo de las galletas es opcional, pero yo lo aconsejo, porque la verdad es que están súper ricas. Podría añadirle más o menos galletas. Yo creo que con unas 8 galletas es perfecto. Por último, lo vamos a añadir a un recipiente con tapa, y si no tenemos tapa, pues lo tapamos con papel film. Y lo metemos al congelador. Y ahora lo vamos a dejar una hora, eso ya lo vamos viendo, hasta que tenga la consistencia del helado que nosotros vamos buscando. Si preferimos un helado de natillas más cremoso, no lo comemos así, tal cual. Pero si lo queremos más duro, pues hay que esperar. Yo, finalmente, lo he dejado toda la noche. Y cuando vamos a servirlo, hay que sacarlo, pues como unos 5 minutos antes, para que se descongele un poquito, y así podemos hacer bolas más cremosas. Por último, yo recomiendo espolvorear un poquito de canela, de canela molida, y esto le va a dar un punto buenísimo. Y nada más, lo decoramos con una galletita maría, y a disfrutar de este helado de lactosillos. Si os ha gustado esta receta, no olvidéis darle a Me Gusta y compartirla con vuestros amigos en Facebook. También podéis descargaros en vuestros móviles y tablets gratis mi app Cheforielo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!